Música ¿A dónde sirve este joven? Pero Juan, ¿tú vives en Dertiá? ¿Dónde te vas? Soy imbécil, yo me estoy yendo a Criar a San Pedro ¿A qué? Hay mis problemas Criaba Oye, la coche, el padre, ¿qué vas a tener? Oye, te digo, anda más ¿Te vas a bajar? ¿Vas a pagar? Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga ¿Pero van a quedar los zapatos? ¿Por qué no van a quedar? Ya, pero tienen tacos Tacos de mujeres, ¿no? ¿Con tacos no importa? No, yo... No, ahí tengo... Ahí tengo una ropita también, una ropita Ya, ya, pues no hay problema ¿Color rosado? Hermano, te voy a vender a la concha de tu madre De ese güero, la concha de tu madre Te voy a llevar a apoyar en tu carro Ya, 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 ya Ahí tengo ropita Ya, ya, ya Ahí tengo ropita, tengo una... Una faldita para... Para la casa La concha de tu madre, el padre, el baboso La concha de tu madre, el padre, el baboso La concha de tu madre, el padre, el padre, el padre, el baboso Venga, venga, venga Venga, con la concha de tu madre, ¿qué vas a hacer? ¿O qué? ¿Qué? Me vas a trabajar después, pabajo, pabajo ¡Jajaja! 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 Comen, tú ya sabes, niña ¿Ya sabes por qué? Hombre, tú ya sabes que tienen que comerte Ya, ya, te digo lo mal Porque llegaron donde puedes comer Después, yo te voy a conocer una historia Y se va a acabar haciendo el programa Pero, Juancito, dijiste que coma y no más Sí, oye, tú que le has decidido decirlo Juan ¿Puha, come? Y la concha de tu madre paga Juan ¿Ah? ¿Eres o no eres? Provecho Juan, provecho ¡Cállate concha de tu madre! La vaca de la vaca es el cuero ¡Ay concha de tu madre! ¡No la se han dicho mi viejo! ¡Aquí te oyes el pésil! ¡Si te diré que te van a cachar! ¡Te van a cachar! ¡Pero la se está diciendo mi viejo! ¡Aquí te la huevo que hay pésil no sabe de bloquearlo así! ¡Yo no lo digo! ¡Ya! ¡Ahorita va a venir Iván Drago! ¿Y Iván Drago? ¡Saco la pocha de su madre! ¡Iván Drago y a ti y a mí! ¡Ay Dios! ¡Oye! ¡Oye! ¡Cuidado! ¡Cuidado qué? ¡Atrá, trá, trá! ¡Oh, mierda! ¡Cuidado, vamos! ¡Everdad! ¡Como, como, 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 ¡gandazo! ¡Everdad! ¡No, porque lo van a hacer! ¡No, mierda! ¡La pechita de este tío es lo gordo y peste! ¡Pendejo, de gordón! ¡Ponga, de madre! ¡Que te pendejo, de madre! Juan, pero te quiero invitar a tu amigo el Sabo a la Conesa, ¿qué Juan? ¡Ay, famoso! ¿Qué me van a invitar a mí? Si yo no me pongo a pagar mi plata ¡Mira, Sabo! ¡Te arrocha, no! ¡Uy, mira Juan, chibolito! ¡Vamos, Juan! ¡No, chibolito! ¡No, también, chibolito! ¡No, C, fe, Juan! ¡Vamos, habla! El Sabo va a parchar ¡Habla, Juan! ¡Habla, Juan! ¿Vamos? ¡A dónde voy a ir! ¡A las Cones! ¿Y tu librito? A ver, tu librito A mí, donde me pongo a la Conesa, el Padre ha sucedido un paso ¿Qué hay, Juan? ¿Qué hay, Juan? Juan, dice Antauro, va a postular para Antauro ¿Ah? Y dice que va a matar a todos los viejos, ya A partir de ese... ¿Qué hay, coches, padre? ¿Qué hay, coches, padre? ¿Qué hay, coches, padre? ¡A la Conesa, güey! ¡Todo, coches! ¡A la Conesa, güey! Eres, venez ¡La Conesa, güey! Digo mal, rey, coches, tu madre A mí no vamos a reír conuyu ¡Todo, coches, padre! ¡A la Conesa, güey! ¡Ah, ya, ma' cae, ma' cae, ma' cae! ¡A la Conesa, güey! ¡Oye, ma' cae, 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 cae? ¡Ja, ja! Recibí un billete ¡ña! ¿Para qué vas a entrar al baño? No quiero que entres No entiendo nada Ya no entiendes tío Juan Comenzaba a leer y ya leí como... A ver como se llama el libro El libro ven, enséñame el libro Pues tú tienes que leer la princesa El príncipe no, la princesa tiene que leer Tú eres princesa Ese es el príncipe Ese es el príncipe pepe Juan La princesita ¿Cómo? La princesita La princesita imbécil Al ajuste me andaba este y voy a buscar La princesita Ese es para hombres pepe Juan Tíralo al coche madre que tienes Claro pues, pero siéntate La princesita blanca ¿Pero no has escuchado? Juan, tú todo lo ves pelear, ¿no? Sí, mamá, sí Ay, qué rico A ver, sí, mamá, sí, mamá ¿Y ahora dónde quieres ir? Yo no sé, pe, mamá, a dónde me llevas Arrebenta este chico pepe No, ya estás arrebenta ¿Ya está ya? A ver, Juan, sí Juan Así está Oye, ¿a dónde vamos? Sube tu pierna, arrebenta este chico pepe Eh, coche de tu madre, déjate para esa Estás hermosa, mi encía de ruedas, ¿eh? ¿Por qué estás encía de ruedas, dime? ¿Por qué? Porque me lo escuchaste tu mamá ¡Ah, la veo de vos! Ya déjate de volver a esa ¿Por qué hablas así, Juan? ¿Por qué? Porque eres imbécil, la babosa ¿Y tú eres vivo? Concha, ¿cómo le sigues? Te dejo, entonces, acape ¿Qué gorra es el que lustra? ¿Cuál es el que tú estás con gorra, imbécil? No, 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 no No, 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 sin m США Tú, no, 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 ni tomo Aretha, que había trabajo de las historias de julio, otra cosa, que yo tenía en un laboratorio Tú no sabes ni lo que hablas, baboso. ¿Qué? Te estoy diciendo bien claro, ¿eh? Ay, pero Juan, yo respeto, ¿sabes por qué? Cuando yo tenía 18 años, me llevó como chaleco. ¿Así? A calma. A calma. Y ahora... A los pacais, huevón. Ahora él es mi chaleco. ¿Qué? Mira lo que dice, ¿quiere su chaleco? Si, tío Juan, no le das caso, no le das caso, no. Siéntete. Yo, mamá, me gusta ya. Yo no te hago nada. Yo no te hago nada. Yo qué te hago, pues. Siéntete, Juancito, ya no le des, no le, no le... No le des, este... No le das caso, este flaquito. A la puta, tu madre le gusta. Esa madre es tu perforo, si la puta madre. Chao, buenos días. Hola, hola. ¿Cómo está tu vigilante? ¿Está trabajando bien el vigilante acá o no? Sí, está. ¿Está cuidando bien las cosas, Sabino? La furgona, la furgona. Ah, si no, me avisas para suspenderlo al vigilante. No, 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 no. O si no, ya para cambiar de vigilante, pey. Concha de tu madre, ¿qué ha sido para cambiar? ¿Cómo hace bien, señor? Si no, hasta hoy día nada más no trabaja. Tranquilo, tranquilo, señor Juan. Tranquilo, ¿qué? Os lo llamo al doctor Campos. Juan, ¿te ves hermoso con esa gorra? Sí, sí, pues sí, jugoso. ¿Por qué? Juan, tiene que tener respeto a la policía. Claro, pues, Juan. Oye, yo también soy policía. Oye, Juancito, Juancito. Esa gorra te la ha mandado tu marido. La concha de tu madre, pey. Pero, ¿por qué, Juan? No sé si es así, pey. ¿Cómo es la concha de tu madre que tienes, suave? Suave, pey, Juan. Suave, tranquilo. Tranquilo, pey, Juan. Pero está bonita la gorra que la ha mandado su esposo, ¿no? La concha de tu madre, sí. Juan, ¿a dónde te dirige, papi? A la concha. Ya puede, buenito, pues. Juan, ¿a dónde te dirige, papi? Ya, ya. No seas la payaso. Estás tomando fotos, ¿no? Pregúntale, ¿a dónde se dirige el señor? Juan, ¿a dónde te vas? Ah, a la mierda. Qué malcriado es, ¿no? O sea, uno lo va a mandar para que se distraiga. Oye, lo voy a mandar. ¿Tú me mandas? Sí. Váyate primero. ¿Váyate primero? Empujando inmediato. Juan. Yo soy tu jefe inmediato, Juan. Ya, ya, Juan. Ya, ya, ya. Ponte el cinturón, porque si no, no va a avanzar. ¿Qué me enamoro con el payaso? No pelees, Juan. No peleas, Juan. No peleas, Juan. ¿Por qué peleas? ¿A dónde te diriges? A la concha. No, no le diriges. Escucha, Juan. Te vas a caer. Escucha. ¿A dónde te vas a ir? Pero ¿a dónde te vas a ir? A la concha. Madre. Sí. 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 ¿Qué me enamoro con el payaso? ¿Qué me enamoro con el payaso? ¿A dónde vas? Sólo te estoy preguntando. ¿Qué te está pagando el pasaje? Porque te vas de viaje y de vuelta. Claro, pues. Me traes quincon nomás, Chiclayo. El poder es una pinta, de verdad. Ya, Juan, sí. Cuídate. Ya, buen viaje. Cuida al chico pues ya nomás. A tu mamá lo voy a cuidar. ¿Me quieres detener? ¿Quién? Ándate a la concha de tu madre, yo te digo imbécil ¿Quién, quién? Dos veces bien baboso Que bájese por favor ¿Pero y por qué me hablas así? ¿Por qué me hablas así? ¿Por qué? Yo soy el doctor ¿Cuál doctor? ¿El doctor? Quintela Señor Humberto León, ¿no? Me han mandado para ponerle la dosis del COVID Aquí está, mire Escúchame Y lo que pasa es que la cuarta dosis es de con jeringa Pero el refuerzo es con carne Avance Póngase de espalda Apegadito Mañana te cortamos Ya, igualito Acá no sé que te van a cortar ¿Y qué? ¿Se van a cortar qué? Apegadito A la concha de tu madre A una pedo No, mamá Ya, ya, ya El cliente, baboso Te digo, mamá Pero Juan Está mal decirte que te corten a pegadito Imbécil Ya me dijo él ya Pero yo te repito, pues No, 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 no Vamos a ir a comer, pues Pásame cinco lucas, no, mamá Puta, mamá Oye, imbécil No, tengo un ruido No, papá Tú que tienes que cobrarle a mi tío Pásame tú yo Porque en el caso de 15 Yo te quiero sacar a comer Yo Yo voy a parar el macho Ah, chese ¿Te va a parar el macho, Juan, entonces? Está bien, está malo, pero yo no tengo ni un diablo No, pa' eso yo tengo acá a mi tío Pues, está huevo Oye, está huevo Oye, está huevo, pues, tío O si no, no te invito Este buen Qué chuchete Está sacando de él o yo Está huevo, está huevo, rápido ¿Qué me va a decir? ¿Qué tiene, concha de par? ¿Qué tiene? Así, así Así, así Así, dile Está huevo, hombre Espera, que le estás a cuadrar el carro, eh Cuida, cuida, cuida Ya, ya, ya Ya no, nada Juancito A ver ¿Qué tal, hermano? Ahí, qué tal O sea, que yo te busco y tú te vienes acá con mi compadre Sabo Mi compadre Sabo Y yo vivo acá ¿Tú vives con el Sabo? Yo lo vivo con el Sabo ¿No vives con el Sabo? No ¿Y qué haces con el Sabo? Hermano, ¿qué me quieres perder también? Ha dormido acá, ¿no? Ha dormido con Sabino Ha dormido con Sabino Ven, ven, ven Ven, ven Va rápido Acá estaba, hombre Acá estabas Te hemos buscado todo el día Y a mí, ¿qué yo ya me importa? Yo ya sabes que yo vivo acá Puta, ¿qué se está con Sabino? Acá, la concha de tu madre Acá está durmiendo con el Chavo Acá está durmiendo, está durmiendo Acá está durmiendo con el Chavo Acá está durmiendo con el Chavo Atrás, balos y oficiales Sube atrás Ponte la boca a la concha de tu madre Porque se ve la boca Ponte atrás, ponte atrás Ya, ya, malo te crees Sube, sube, sube Adelante, va a venir ahí Va a venir el pata que está adelante Pero tú, tú tienes que ir atrás Hoy soy con mi Ferrari, feo Que yo voy barriendo Ya, Juan, por última vez te voy diciendo Que limpieza el callejón Eh, ponte bonito Vamos, tú ya sabes cómo fue Ya, tú ya sabes cómo fue Sube, Juan Atrás, atrás, atrás Atraban los chulis Adelante va el jefe Dios me sienta adelante ¿Dónde vas? Y yo lo chapo al chavo Pesado le digo, ven ¿Por qué no andas con el Juan? Tan negro ¿Sabes qué pasa? A Juan le gusta mucho agarrar los huevos Me dice él Al chavo, su propia palabra al chavo Y yo le digo ¿Por qué dices así? Mira, negro Cuando yo era chivolo Yo me la rimaba, Juan Y yo le digo ¿En serio? No, hable así Grábame si quiere Y luego tiene el tizio Con el video Yo te he grabado Ahí te enseño Ahí te enseño Entonces ha dicho eso Que tú cuando estás Cuando tú estás así En Con hombres Que te gusta agarrar los huevos O cuando tomas una cerveza Entonces yo le he dicho Yo lo voy a decir a Juan Dile Por eso yo no lo veo ya Porque dice que Cuando tú estabas con él Te gustaba agarrarle Son sus palabras No, escúchame Yo no estoy diciendo Yo te estoy diciendo Que nosotros Le hemos encontrado Camino al progreso Por la panadería Chero Ahí ya está, huevón Y yo le he dicho Y me ha dicho eso Entonces ¿Tú qué puedes opinar de eso? ¿Por qué habla así? ¿Estás hablando de supideces? Claro ¿O tú me conoces a mí de maricón? No, yo no Y tú haces por lo mismo ¿Pero por qué habla así eso? A mí que me importa Lo que hable Yo le he dicho Por el madero Pero Juan Revíntale los hijos Si está hablando Está calumniándote Claro ¿Sabes qué? Ya tienes un pelito acá Espera, espera, espera Una pelusa Pero ahora sí, Juan ¿Qué opina? Ya, Juan ¿Qué le vas a hacer tal sabiendo? ¿Por qué a la boda? Y si te dice ya ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué te digas? Si saco la concha y el mar Que no puedo Ah, está bien, Juan Está bien, de frente, huevón El tío Juan y Llepeto ¿Tío Juan? Si quieres saber que salen a la destina conmigo ¿Tío Juan, su Biblia dónde está? ¿La Biblia? ¿La Biblia acá no está? ¿Dónde está? Ya lo guardé ¿Dónde está la Biblia, tío Juan? Ya lo guardé Ya lo dejé ¿Y Llepeto? Ahí ya no Ahí lo tienen, atrás, ¿no? ¿Dónde? ¿Atrás están? ¿Cuál atrás? ¿La Biblia dónde está? Que el payaso concha de su madre Oye, mamá Oye, mamá Oye, ¿qué me pudejo Ese concha de su madre Tío Juan, la Biblia está? ¿Atrás no lo dejó? Ya lo dejé ¿Dónde está? Me he dejado Un saludo al payepeto Payepeto ¿Qué? Un saludo al payepeto Es medio así ¿Le gusta la... Igual que a mí Tío Juan Mira, te estás grabando Hermano, ¿sabes qué? Yo no hago caso Ya, tío Juan Con cuidado No se ve a tropezar Porque fue a volar Pase, hermano ¿Qué te digo, hermano? Yo creo que lleno más tiempo Como que tú ve a guiota Ya, tío Juan Ya, lleno de peto Hermano, ¿él es el hermanito Juan, verdad? Sí Hola, hermanito Juan He venido de Ayacucho Buenas noches, hermanito Juan ¿Cómo está? Sentado Tiempo que no lo veo Él también está en Ayacucho A usted también, claro Pues yo lo veía allá Vendiendo chicles ¿Cómo está el señor Juancito? Bien ¿Y qué me cuenta? Pues cuénteme ¿Cómo lo tratas, Chimbote? Después de años lo veo ¿Y verdad, Chimbote? Chimbote, yo he nacido acá Por allá lo extrañan las hermanitas Hermanito Juan ¿Cuándo va a visitarnos? Hermanito, ya que lo encontré Mira cómo es Dios, ¿verdad? Yo estaba buscando ¿Quién me preste su cuarto, hermanito? Yo no presto un cuarto, cabrón No sé, no sé No me hable así, hermanito ¿Por qué ha cambiado tanto, hermanito Juan? ¿Por qué? ¿Cuánto te presta mi cuarto alguna vez? No, pero yo le estoy diciendo Recién acabo de llegar ¿Hasta el hotel, hermano? No tengo plata, hermanito No tengo plata A mí me han contado Que usted Usted tiene mucho dinero Vamos Yo hablé con su sobrino Le dije que iba a venir ¡Ey, imbécil! Mi sobrino no es mi marido Mi sobrino es mi sobrino No sé si le dijo, señor Hermanito Juan ¿Por qué me habla así? Lo reconozco ¿Qué pasa con usted? ¿Quién va a pasar? Pero me viene con babosada No, yo solo le estoy diciendo Acabo de llegar de Ayacucho ¿Y qué pasa? Y me alegra ver ¿No? Le alegra verme a mí ¿Por qué te babosada? Yo soy el hijo del Pastor Pincho ¿No se acuerda de mí? De Ayacucho Le manda mucho saludo El Pastor Pincho, señor Juan ¿Qué es la concha de tu madre Que vivía en ese Pastor Pincho? Pues este gré malcriado No pasa así, ¿no? Así Señor Sin lisuras No disculpa Así se llama No disculpa No, así como pata Yo soy terno Pero soy del asilo Te voy a llevar ahorita ¿Qué vas a llevar a mí La concha de smal Vale, llévala Baja, baja, baja Malcriado, ¿te crees, no? Ya me cansaste, yo Te voy a descansar ahorita Te voy a huequear ahorita Viejito Viejo, pero la concha de smal Está más vieja, pues O sea que me estás amenazando Yo debo estar calladito Temblando Ay No, fue una bronquita No, pero hermano ¿A poco no es así, pues? ¿Con qué cosa? ¿Qué le estás echando la culpa a tu, a mi amigo? El televisor es robado El señor lo tiene acá En su propiedad ¿Cuál, cuál es el televisor? ¿El televisor que está al fondo? ¿Qué? ¿A él lo han visto meterse en el caso a caso? El televisor metese a la casa ¿Ah? Le han visto meterse a la casa ¿De quién? ¿De la señora Pancho? ¿A qué? ¿Casa de quién? De la señora Pancho Si Juancito Si Juancito, ¿te estás metido? No creo El Juancito no es de la persona No, eh, eh, eh Ay, besitos ¿Qué? ¿Qué es la rica? Tu madre mía No me ha venido a que payasar ¡Fuera de la cama, imbécil! ¡Fuera de la cama, imbécil! ¡Fuera de la cama! ¡Fuera de la cama! ¡Fuera de la cama! ¿Quién es el tío Juan a la cama? El amiguito. Vamos a hacer la pocha. Pero pagame el papá. El rico pollo. El rico pollo. El rico pollo. El rico pollo. Nada. Unas de aquí está. Yo no me aviso. Yo no me aviso a nadie. Recién veo que te están molestando el pata. ¿Qué pasa? Casi se lo aseguro Juan. ¿Quién ha sido Juan? ¿Que hasta que te reclama por un taxi? ¿Por un taxi o qué? Que no le he pagado un taxi. No hui. Que no le he pagado. Por el cojudo pollo. Y a lo que pasó... ¿Te has agitado? toma todo, toma todo, toma tu gaseosa Juanchi, te he cansado toma tu gaseosa, toma tu gaseosa atrás espera, espera, espera que tienes la concha tu madre que tienes ah? que tienes? mal palido concha tu madre que tienes? mal palido que tienes? mal palido en la puse tu madre mal palido en la puse tu madre te heces contra tu gaseosa ya de tu madre que ves? concha de tu madre agarra ven Juanchi, ven Juanchi con palo ven en la puse tu mamá concha de tu madre te aprende a escuchar maravilla, si... ¿A dónde va Juan? Entendeme. ¿Qué te crees pendejo? No me creo Juan, pero compórtate. ¿A dónde va Juan? ¿Qué tienes? ¿Qué te estoy haciendo? ¿Qué te estoy haciendo? ¿Qué vas a hacer con concha de tu madre, si eres pobre? ¿Qué es ese cabrón? Juan, él es policía, ten cuidado. No te estoy tocando. No te estoy tocando. Ni me tocara por concha de tu madre. Cierra el seguro, cierra el seguro, cierra el seguro. Dale, dale, dale. Juan, te cerró con seguro, mira. No he hecho nada Juan, no te estoy tocando, no he hecho nada. Yo te he hecho algo. Ya, pero entonces... ¿Qué tienes? Oye concha de tu madre. ¿Qué tienes? No te estoy to... Sácame la mano, sácame la mano. No te estoy to... Mira cómo se... No te estoy tocando. Ni me tocara por con... Malpalina, concha de tu madre. Que me mataste con un escupitajo. Me ahogué, ay, me ahogué, ay. Me ahogué. Juan, si entra, te va a matar, Juan. Concha de tu madre, Malpalina, concha de tu madre. Compórtate, Juan, ¿qué tienes? Compórtate. Compórtate. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Ven. Ve. A ver, a ver, tírame acá, tírame acá. A ver, para ver si me sacas la mano. ah 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 concha me lo comporto ven para porque me lo que saco la concha mal mal parido y la concha se va a ver se va a ver Juan sube anda las coches pare malito que sale que sale ha dicho que esta de mujeriego usted allá esta de mujeriego es usted por ahí y quien no es mujeriego malito ah si me ha dicho Sabo el tio Juan esta de mujeriego ya ya te digo una cosa pero Sabo que es si Sabo en la quinta alrededor del coche me dice Juancito con dos o tres mujeres andando una en cada pierna ya pero el como es cabro yo Juan el otro ya lo he visto en el en bikini lo he visto bien el bikini no es imbécil pepadoso para lo mía es de griego concha de tu madre no quien es Juan que pero es firme esa de bikini ay tu eres bepadoso no pero es firme y como va a venir a decirte eso a mi que yo ya me importa pero es firme del bikini o no ay concha de tu madre ya 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 puta que mira no puedo ni bailar vamos a comer ya ya es de pojo que está con marido concha de tu madre pásame dos chela a causa pa meterle a te viejo que pasa meteme a mi concha de tu madre Buenas noches, por favor. ¿Usted cree que me puedo pasarme con el tío Juan, por favor? Juancito, ¿estás disponible para que hable? Juancito, aunque sea un ratito que hable. Juan, es mi prima que vive acá. Bájate, baja tu luna, espérate. Sí, ahí te lo pasa, amiguita, espérate un ratito. Y ahora sí, Juan, habla. Muchas gracias. ¡Aló, amiguita, aló! Juancito, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Juancito, buenas noches. Juancito, dime, este, ¿vas a estar hoy día en tu casa todo el día? Quiero ir un rato a tu cuarto, ¿puedo? Sí, sí. Escúcheme, voy a ir. No quiero verlo al Sawa, porque yo lo saco arrancada. Dile que el Sawa está mío, no más. Sawa es mi amigo. No vive contigo yo. Él no vive conmigo, mamita. Ah, es tu amigo. Sí. Entonces no lo voy a ver, ¿verdad? No, no. Dile que vive solo, Pejón. Yo vivo solo. ¡Ay, qué rico, Juan! Juan, qué tiempo que no la ves, Juancito. ¿Cómo, cómo, cómo? Está rico hacer esto. ¡Qué rico! ¡Ay, Juan! Te comento algo, Juancito. A ver, a ver. Me mojo. Se moja, dice. Juan. Se moja, dice. Se moja, dice. Sácale la lengüita. Sácale la lengüita. Sácale la lengüita, Pejón. Sácale la lengüita. Sácale la lengüita, Juan. Sácale la lengüita. ¡Cuántito! ¡Amiza! Te veo guapo, Juan. Sí. Sí, mi amor. Te veo guapo. O sea, la primera vez que yo te vi, me enamoré de tu persona, mi amor. Ya, mamita. Yo también me enamoré de ti. ¡Uy, viejo huevón de Quintas se enamoraba! ¿Qué pasa? ¡Anda, colegas de la paja! ¡Hermano, hermano! Dile, quiero hablar con mi mujer, dile, quiero hablar con mi mujer, dile, Juan. ¿Qué pasa con mi hermana? ¿Qué pasa con mi hermana? ¿Por qué le enamoras? ¿Ah? Dile, pásame con mi hermana. Mira, yo te estoy encerrando. ¡Dile, Juan! ¡Revéllate! ¡Dale, dale! ¡Páralelo, Juan! ¿He escuchado? ¿Es tu mujer? ¡Páralelo, Juan! ¿O vas a respetar a mi hermana, viejo, a la firme? Te vas, te vas, te vas a avance, ¿eh? ¡Chao, huevada, compadre! ¡Anda, bañase primero! ¡Anda, bañase, chico! Juan, dile, dile que te presenta a tu mujer. ¡Es su mujer! ¡No me convirtió con mi novio! ¿Por qué te meten? Es que me da cola en el pece, viejo. ¡No! ¡Pero no, pues! ¡No me metes! ¡Oy, dile que no le pegue, Juan! ¡Juan, dile, no le pegue, maricón! ¡Dile, maricón, dile! ¡Oye, maricón, la mujer es tu imbécil! ¡Vente conmigo! ¡Hala, Dios! ¡Te mete, tío! ¡Ah, ya! todo porque por teléfono por favor ya déjame por favor ya es mi novio estoy con él y voy a vivir con él quiere vivir contigo dice la flaquita si Juanchito dice la mujer ven a mi cuarto que hay pinga de más si Juanchito mi cancha este es un cancha mi amor este es un chipotodito bebé Juanchito Juanchito es mamífera es mamífera es mamífera entonces ella dice que quiere vivir contigo quiere vivir conmigo que venga dile pero su hermano no lo deja Juanchito yo voy arriba yo arreglo el cuarto Juan oh que rico mi juan Juanchito te comento que estoy mojada Juan a ver dile que se toque díle tócate tócate pensando en mí díle tócate pensando en mí oye viejo huevo como que tócate pensando en mí que pasa que estás hablando con mi hermana deja tu hermana te lo miras cristo de la mierda hasta chora bien feo con mi hermana ¿no? anda concha tu madre anda concha mi madre mi amor todo el día me mejor y me molesta Juan Juanchito no le hagas caso si estás loco está por su pila también sí sí Juan está por eso porque me estén te voy a pensar todos los días la raza Juanchito está maquillado Juan está maquillado bien Juan Juanchito 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 ¿quién? ¿quién qué? ¿quién te cacha? ay a mí me caña suco concha de su madre ay Juan siempre cae siempre cae mi Juan Juanchito es una broma mi amor porque siempre cae en mi garra ay qué ruido ¿cómo estás chiquivo? no te escucho no te escucho pregúntale ¿cómo estás chiquivo? ¿cómo estás chiquivo? ay el callejón de huayla te está esperando mi amor ¿cuándo? es limpio limpio dale una terapiada dale una terapiada papá baldea yo ese callejón baldea yo ese callejón pero quiere un poco de su leche Juanchito para bañarlo bien ya mi amor ¿cómo hacemos entonces? pero que no se metas hermano Juan pero Juan ella vive en Trujillo ¿le vas a pagar el pasaje? sí le pagamos le pagamos le pagamos Juan le pagamos le pagamos el pasaje Juanchito Juanchito lo que pasa ¿ah? a tu hermano Juanchito yo veo en Trujillo y me pago para yo llegar a tu cuarto Juan hermano por favor no dejes de molestarme hermano deja de molestarme escúchame viejo huevo escúchame ¿a dónde la vas a llevar a tu hermano? escúchalo a ver 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 hablas como pendejo ¿no viejo? la vas a llevar a mi hermano ¿dónde la vas a llevar? de la boca imbécil chupa la pinda primero ¿cuánto es? que te la chupe a ver sácalo sácalo para chuparlo viejo huevo ¿qué pasa? cuidado viejito ¿qué va a pasar? conche es así hermano hermano por favor ya basta basta ya toda la vida te metes en mi relación no sé por qué me haces con el tío no sé Juancito por favor mi amor dile yo te voy a cuidar yo te voy a cuidar a ese maricón luego va a hacer pinga también a los dos métalos a los dos también a él a ti que paso claro mi amor porque tú ya eres mi marido mi amor pero pregúntale pero pregúntale pregúntale si es china Juan pregúntale si es mamífera pregúntale pregúntale tú Juan 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 dame la pregunta Juancito eres mamífera pregúntale ay Juan que atrevido Juan ¿cómo vas a decir que estoy atrevido Juancito ¿qué te pasa? respeta a una mujer por favor Juan tú sabes que yo te lo voy a chupar todito Juan todo el sobaco Juancito la bolita también la bolita también mamita los pellitos también los pellitos también como palipiose a los dientes ay chico mi Juan malcriado mi Juan quiero que con tu 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 ¿qué te pasa? respeta a una mujer Juan por favor me gusta me gusta que me besen el chiquillo ya ya Juan Juan escúchame Juan pero dice que a ti te gusta que te besen los piecitos ya ya Juan escúchame te prometo que llegando a tu cuarto te voy a chupar tu piecito con callos ¿te parece? ya te voy a chupar mi talla de pantalones a ver si es potona qué talla de pantalones usa papita no ven ah mi talla uy Juancito soy bien potona caderona Juan alucina que cuando me tiro un pedo algo terremoto en Arequipa si es si es Juan ya pendeja ya le huele ay Juan porque me dice pendeja Juancito dime palabra bonita Juan claro pues Juancito dime palabra bonita que venga pronto dile venga pronto dile que le espera te esperamos con la pinga al palo ya Juancito no te preocupes Juan en cualquier momento voy para allá ya Juancito chévere hermanito chévere hermanito chévere giro cuídense chicos ya saben apoyen al tío Juan por favor se han cagado de risa apoyen por favor chévere hermanito chévere chévere mi amor cuídate besito qué tal qué rico eres pastores viene el pastor no hables misura huevón no hables misura nada más te digo ahí viene el pastor concha de tu madre sigue ahí viene el pastor nada más el pastor que sabe a la boca de tu madre como puedes hablar no hables así papi te lo pido por favor escucha el pastor escúchame primero el pastor vive ahí huevón ya está vamos a estar metando la madre nos va a tirar piche ha dicho pero es el tú sabes quién es Félix Julián no pero no le hables así es tu pastor huevón mira cómo se divierte mira concha de tu madre ya no payaso concha de tu madre qué pasa ya sacaron concha de tu madre qué pasa qué pasa yo he sido acaso yo he sido 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 Juan están lloviendo almohadas Juan están lloviendo almohadas están lloviendo almohadas el que mueva el que mueva la coche es mal también el que mueva Juan, ¿por qué la has tirado a la almohada? ¿Y a quién? ¿O sea que me lo has tirado en la cara? Yo no he sido, yo no he sido. Nos quedamos sin almohada, pero yo tampoco. También, que yo ya no importa. ¿Qué era la almohada de este párrafo? ¿Ha salido rapidito? Sí, tranquilo. ¡Shh! ¡Shh! Está saliendo el chinchillo. Ya, qué hallo. O sea, al bien chinchillo. ¡ alliediben chinchillo! ¿Qué ha pasado? ¡Juan, qué ha pasado! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Qué ha pasado? ¿Quién te ha tirar a la barra, Juan? No lo boto a la basura. No, no, no. Saca la mano, concha de tu madre, tú también. Déjalo acá, Juan, déjalo acá, no lo bote, Juan. Juan, si no vale la puerta, ya, trae, trae. Te vas a caer, está que pisa, está que pisa, espera. Levanta, 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 ya. Me voy a hacer conchito, vale, sácame la mano, concha de tu madre. ¿Qué tienes? Ya, 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 ya. Juan, está que lo pisa, Juan, te vas a caer. ¿Qué tienes? Te vas a caer, te vas a caer en el puerto, ya. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Pero estamos con... Pero tú estás diciendo eso, fe, ya comenzaste, ya. Pero por lo mismo, pues, vamos, estamos acá. Para las ranas, uno o dos. Ya, ya, Juan, saludos para Rodrigo Martínez. Saludos para Rodrigo Martínez. De parte del tío Juan. De parte del tío Juan. El popular bolita. El popular bolita. Sí, Fakir. Porque se me da la gana, pues. Dime, no. Pero dime, no me... No me decían Fakir, dime, pe. Saludos para Luis Rodríguez. Saludos para Luis Rodríguez. Saludos para Luis Rodríguez. Juan... No, es broma, es broma, es broma, pe, Juan. No pelees. Un saludo para Mayrita Sanz. Un saludo para Mayrita Sanz. Que me... Juega chico, imbécil, juega chico. Bola, dile Juan. Bola, bolita. Un niño. Solo que... Un niño, no te ves tirando galandazo. No, tiene cara y viejo, él es chivolo, huevón. ¿Qué? Un niño, pero tengo la pinga de viejo. Ya, coche de tu madre, malparido y la puta de tu madre. Relájate, pe, Juan. Ay, coche de tu madre, ¿qué? ¿Qué? ¿Y por qué conmigo? Pero si yo no estoy haciendo... Malparido. Pero si, pero ¿por qué te la agarras conmigo? Porque... Es que déjalo a un lado, pe, Juan. No, mira, es que no se... Tiene que ser así, el aplauso bonito, pe, Juan. Tres veces, a ver. Es el único favor que te pido. Tres veces aplaude, a ver. Se apagó. Se apagó, Juan. Y ahora sí, pero ahora... Dos veces para que prenda y tenerlo ahí. Juan, dos veces nomás... Ya, lo último, ya, 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 ya. No te voy a decir nada, pero... La última, ya, pero... Dos veces para prenderlo, ya, porque... Ah, entonces sí, está funcionando, Juan. Activo, activo. Tome de cuidado. Cállate loco. Acáguate, ah, 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 ah. No, ah, 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 ah. Qué madre. Juan. Juan, tísico? Cuadro, tísico. Tísico, dale, tísico. No, sino que yo no jodo a nadie ¿Qué le has tirado, Juan? Lo mataste Juan, lo mataste, el pobre tísico Juan